En este 28 de diciembre celebramos una fiesta muy bonita, se llama la fiesta de los santos inocentes mártires. Está fundada en el evangelio de Mateo 2.13.18. Luego de que los reyes magos se retiraron por otro camino para no encontrarse con Herodes que quería saber dónde había nacido este niño. Herodes monta en cólera y entonces se siente amenazado por el niño que nació, pues obviamente es el rey de Israel y entonces empieza a mandar matar a todos los niños menores de dos años. Por eso es que María y José y el niño huyen a Egipto. Entonces esta fiesta de los santos mártires inocentes pues es una fiesta muy profunda porque son los que con su sangre y así lo ve la iglesia, su martirio pues tiene un testimonio del acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces pues hoy también reflexionamos claramente sobre los santos inocentes porque hoy nuestra sociedad también quiere acabar con los pequeños. Bajo una falsa idea de los derechos de la mujer y los derechos del cuerpo no nos damos cuenta que ese niño también tiene derechos y que no puede abortarse ni asesinarse sencillamente porque la mujer siente que es su cuerpo y que como es su cuerpo entonces ella decide si vive o no vive. Eso es algo muy triste pensarlo así. Y en el mundo millones de santos inocentes abortados claman al cielo y claman a la sociedad y claman a los poderosos para que abramos los ojos sobre lo que significa realmente los derechos y para que seamos capaces de cuidar a los más débiles. Tradicionalmente también este día es un día pues muy de bromas, de mentiras, del páselo por inocente. Pero esas actividades que no terminen siendo cosas pesadas, vulgares, agresivas, que igual de crear un ambiente tranquilo lo que nos genere más bien eso, una irritabilidad. Sino que sea también el día de proclamar la verdad. Eso de páselo por inocente, porque lo pesqué en una mentira. Es también un discurso muy interesante de buscar siempre la verdad. La verdad porque vivimos pasándola por inocente en muchas cosas de la política, de la sociedad, muchas mentiras, mucha cosa disfrazada de verdad y necesitamos que la verdad de Cristo sea la que en verdad predomina. Bendícenos Señor, acompáñanos en este día y danos la fuerza de tu verdad y dar testimonio de ti a ejemplo de los santos inocentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contamos contigo, contamos con tu ayuda. Ojalá apoyes esta obra de Cristo. ¡Gracias por ver el video!